por la señora Amalia Carnevale, no sé si estuvieron en algún procedimiento de mediación en su vida, si tuvieron la oportunidad de enfrentarse a este procedimiento de mediación, y si no, les cuento más o menos de qué se trata. ¿Ninguno? Bien. Les comento, la mediación es un procedimiento previo a la instancia judicial a interponer una demanda, es obligatoria, por la ley 13.151, que tiende justamente a tratar de solucionar los conflictos y no llegar a una instancia judicial, o sea, tiende a destrabar un poco los trámites judiciales y descongestionar la justicia. ¿Qué cuestiones tienen de particular la mediación por sobre una instancia judicial? Bueno, acá la solución va a partir de ustedes, que son parte de un conflicto, que ahora vamos a ver a quién involucran y sobre qué se trata. Entonces la solución va a surgir de ustedes, yo estoy acá para asistirlos y a tratar de un poco con el diálogo unificar los criterios y que lleguen a una solución. ¿Significa que sí o sí va a haber una solución del conflicto? No, puede no haber, pero apostamos al diálogo y por eso les agradezco que vengan ustedes las partes y sus letrados, quienes los van a asistir y asesorar y ayudar con esta solución, y que básicamente son sumamente importantes porque en definitiva les va a dar un marco jurídico a esta solución que ustedes arriben, ¿no? Entonces es necesaria la participación de ellos. Por ahí también tiene, como les digo, la principal ventaja es que la solución parte de ustedes y no de un tercero que es el juez, que por ahí los conoce a través de papeles y nada más. Los tiempos son mucho más cortos. Si bien nosotros tenemos dos reuniones obligatorias que lo podemos llevar en 15 días, puede estirarse, en principio podría estirarse hasta 45 días la mediación y si ustedes lo requieren podemos estar hasta 6 meses tratando de llegar a un acuerdo. Pero los tiempos siempre van a ser más cortos porque desde entrada de esta primera reunión ya estamos trabajando en una solución concreta, ¿no? Y también los costos obviamente son menores. Tiene sus costos esta mediación, que va a ser obviamente los costos por la asistencia que ustedes le van a pagar, que van a abarcar a sus abogados por la asistencia y ayuda que nos van a brindar, y por ahí los costos de don horario del mediador. Sin embargo, son costos muy diferentes de los que sellados y notificaciones y demás costos que pueden implicar una instancia judicial. ¿Qué más? Bueno, acá nosotros vamos a manejarnos a través del diálogo, por eso pido que nos escuchemos, porque es necesario para dialogar escucharse. Si es necesario realizar reuniones privadas, vamos a realizarlas. Pero bueno, pido pedirme el respeto en ese diálogo. Y acá, si bien es muy importante la asistencia de los abogados y las pruebas que ustedes puedan presentar, también vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Y vamos a ver cuestiones un poquito más personales. Entonces, todo lo que se pueda aportar y traer acá, si no llegamos a un acuerdo, vamos a firmar un convenio de confidencialidad, que si bien está instaurado por, creo que el artículo 15, en fin, está instaurado en la 13.151, podemos firmar un convenio de confidencialidad, que implica que todo lo aportado acá, todo lo dicho acá, no va a ser tenido en cuenta en una instancia judicial de no llegar a un acuerdo, ¿no? Así que bueno, nuevamente los agradezco por haberse comprometido y haber venido, y quisiera escuchar un poco a Amalia o a su representante para que nos cuente de qué se trata y por qué pidió la mediación. Bueno, sí. Esperen, hacemos un paréntesis. Todo esto lo que dice, bueno, es el discurso inicial, que lo van a escuchar casi siempre, salvo que sea una cuestión que las partes ya sepan y por ahí se zafa. Y lo que se trata de hacer esto, bueno, validar un poco el procedimiento de mediación para que las partes apuesten a esta solución del conflicto y vean lo positivo de la mediación, validar a los abogados, si ustedes ven cómo es, son en varias oportunidades que con la asistencia a los abogados y como que les di cierta relevancia, validar la voluntad de las partes de haberse venido acá a dialogar y ver esto de la solución del conflicto por parte de las partes y no de un tercero. Así que bueno, no recuerdo quién era Amalia. Amalia, ahí está. Sí. No, el día de febrero del corriente año, a las una menos diez de la madrugada, yo regresaba a mi casa caminando por la calle de la Urel a la altura de 1950. Bueno, cuando había una baldosa que estaba hundida y rota con un cartero al lado que decía que estaba haciendo una obra de la empresa Agua Santa Fecina. Y en la esquina va, o sea, el frentista es un verdulero que está presente aquí hoy, Ramón Luna. Bueno, yo regresaba de cuidar a mi tía que está a la vuelta del lugar del lecho. Ella tiene ochenta años, bueno, tiene diferentes dificultades motrices y demás. Entonces, bueno, yo regresaba de cuidarla. Me caí de rodillas y de bruces. El impacto fue muy fuerte. De hecho, no me podía levantar por mí misma. Bueno, pude atinar, agarrar el celular, llamé a la ambulancia. La ambulancia llegó en una hora. Me derivó al sanatorio que yo mantiendo regularmente, que es luz del sol. Allí, bueno, me estuve en la guardia aproximadamente tres horas, más o menos. Me hicieron una radiografía. En la radiografía salió el diagnóstico que tengo una luxación de rodilla. Me dieron un tratamiento de quince sesiones de radiofrecuencia, que en primer lugar en febrero eran quince, pero hoy por hoy no me he podido recuperar normalmente y se extendieron a muchas más, que de hecho no pude asistir a todas porque tengo que pagar el traslado en taxi, me están cobrando un plus, además, en cada sesión de radiofrecuencia. Y yo, claro, no la he podido pagar y tengo la recuperación a medias, tengo muchas deudas, además. Y bueno, yo me desempeño como esteticista, no he podido trabajar en todo este tiempo que me encuentro en este estado. No sé si soy yo solo que... No, pero soy que tiene... Bueno, ahí está. Bien, medio que se nos había cortado. No sé si nos escuchás de... ¿Cómo te voy a llamar? ¿A dónde estás? A Brian. A Brian. Te voy a llamar, Amalia. No sé si nos escuchás. Habías quedado cortado. Sí, ah, sí. No sé en qué, hasta qué parte se escuchó. ¿De qué trabajabas de esteticista? Sí, bueno, y parte... Bueno, la mayor parte de mi trabajo la tengo que hacer de pie, obviamente, y no he podido trabajar en todo este tiempo que me encuentro, bueno, en esta situación atenuada en lo físico. Estuve dos meses sin trabajar hasta el mes de abril. Yo en cada mes facturaba aproximadamente 56.000 pesos. Recién en el mes de abril he podido comenzar a trabajar, pero de manera atenuada, ahí en mi domicilio. Yo iba casa por casa atendiendo a mis clientes y a partir del mes de abril pude comenzar a realizar algunos trabajos debido a que he avanzado en mi recuperación. Y, bueno, allí comencé a facturar la suma de 30.000 pesos. Y, bueno, hasta el día de hoy debo todavía continuar trabajando desde mi domicilio, ¿no? De manera atenuada porque, como he dicho de un principio, no me pude recuperar de mi lesión en la rodilla. Y, bueno, poco más. Sigo tomando medicamentos. De hecho, también tengo muchas deudas, como, por ejemplo, el colegio de los chicos. Y, bueno, de hecho, le tengo que pedir a alguna amiga que los vaya a retirar. Yo soy soltera, no tengo ninguna persona que me pueda asistir más allá de mis hijos y alguna amiga que me pueda ayudar con el traslado de los chicos al colegio y demás cuestiones. Bueno, ahora le quería pasar la palabra a mis abogados. Bueno, está perfecto. Un poco antes de que hablen los abogados, bueno, quería un poco, a ver, tratar de pulir algunas ideas, a ver si entendí bien. Que, bueno, vos estabas yendo a cuidar, volviendo a cuidar a tu tía. Y cuando circulabas por calle Laurel había una baldosa rota con un cartel de agua a Santa Fecinas. Sí, al lado, al costado. Y a raíz de eso, bueno, tropezaste, te caíste, sufriste varias lesiones, una luxación de rodillas, te diagnosticaron y tuviste que empezar con sesiones de radiofrecuencia, que eso trajo inconvenientes tanto en tu vida diaria como en tu trabajo, en la vida diaria de tus hijos y en tu economía. ¿Entendí bien? Sí. Bien, no sé si quieren agregar algo ustedes, los abogados de Amalia. Sí, continúo yo, con el permiso de mi clienta. En primer lugar, desde el estudio jurídico que representa Amalia, agradecer a las partes por haber estado presentes hoy. En primer lugar, lo que queremos mostrar, arrancar primero respondiendo a una pregunta que fue común en las cartas documentos, que nos llamó mucho la atención, que era el plantear la duda con respecto a si el hecho había sido ocurrido y se cuestionó mucho la veracidad de la obra. Así que a continuación, como punto de partida, nos parece interesante presentar una fotografía para tener una representación mucho más exacta y fáctica de la vereda del señor Ramón Luna para que Obras Sanitarias observen la obra con su cartel, ya que habían cuestionado la veracidad de la información en la foto que vamos a mostrar. esa no es la otra. Vamos a cambiar la prueba. Mientras... Sí, la otra no la tengo. Bien, no hay problema. Lo que vamos entonces a hacer a continuación mientras buscamos la foto que puede pasar es mostrar una exposición civil que es la primera documentación gráfica que tenemos de la situación luego del accidente que sufre la clienta luego de haber salido del hospital que fue acompañada por una de sus amigas porque como contó como contó Amalia se encontraba imposibilitada de caminar saliendo del hospital del sanatorio El Sol ella se dirige a la comisaría acompañada por su amiga y a continuación presentamos la exposición civil donde se deja testificado la situación del accidente la amiga que la acompaña porque está impedida físicamente y también el nombre del testigo que es un taxista el señor López que es quien la asiste luego de que ella cae y queda en el piso en dicha exposición que presentamos a continuación que se realiza en la comisaría segunda correspondiente a la zona en donde se da el accidente se deja sentada la primera prueba del ocurrido perfecto bien básicamente lo que veo acá y corríjame si me equivoco que posteriormente bueno las primeras atenciones en el hospital se dirigen a hacer una denuncia del hecho ofreciendo un testigo que es presencial del hecho y a su vez cuando ella cuando Amalia las contacta a ustedes empezar un intercambio telegráfico con quien con el de las partes en realidad nuestra clienta previa contactamos a nosotros cuando es retirada del hospital a bien a sabiendas de lo que tenía que hacer la amiga le aconseja muy bien ir una vez retirada del hospital a hacer la exposición civil en la comisaría como primera prueba del hecho ahí está firmada bajo la autoridad bien eso quedó claro lo que les consulto el tema de el intercambio telegráfico con quien fue que respuesta bueno un poco ahora vamos a ver la respuesta con quien tuvieron intercambio telegráfico el intercambio telegráfico fue con el equipo de abogados el estudio jurídico que representa agua sanitaria con Ramón Luna y bueno con la municipalidad de la ciudad de Rosario que en este momento no se encuentra presente perfecto y en qué términos fue el intercambio telegráfico que pusieron ustedes que le reclamaban que se puede saber el intercambio el inicio del intercambio se da exigiendo un resarcimiento por los daños que tiene nuestra clienta en función de la alusación de rodillas que bueno a continuación mi colea va a detallar lo que a mí me gustaría bien sí decime sí lo que queremos también mostrar en función de lo que se remarcó en las cartas documento es un acta que nosotros tenemos de inspección solicitada en la municipalidad de Rosario en donde días antes de el siniestro que sufre nuestra clienta la inspección de la municipalidad de Rosario señala en la obra que la obra carece de una señalización de advertencia producto de el problema que tiene la vereda si se puede subir arriba la inspección municipal indica que el 4 de febrero 6 días antes del accidente de la señorita Carnevale la municipalidad recomienda al contratista en carácter de comitente la indicación de carteles de advertencia y señalización porque como vamos a ver en la foto que a continuación vamos a mostrar no hay señalización de advertencia y el vallado no está correctamente predispuesto también lo que queremos si no no si alguna cuestión más si en realidad lo que queremos hacer a continuación es poner una serie de pruebas intentando responder alguna de las cuestiones que los abogados de la empresa Agua Santa Oficina y el letrado del señor Luna entiendo entiendo que ustedes por ahí tienen ya un diálogo con el tema del intercambio telegráfico y que en esa carta documento que respondieron estaban dudas la veracidad de la obra ¿es así? Exactamente la empresa de Aguas cuestiona es más niega la existencia de la obra entonces quisiera un poco escuchar a los representantes de Aguas Santa Fecinas para ver qué es lo que sucedió ahí bueno buenas tardes a todos mi nombre es Conradio Báñez yo en este caso soy el apoderado titular de Aguas Santa Fecinas como le envié el poder al doctor Ramos Bruera antes de que inicie la mediación generalmente la empresa que representamos no tiene ninguna persona humana que represente por lo tanto estamos presentes nosotros para relatar un poco la situación cuando llegan las cartas a documento a la oficina central lo primero que recurrimos era el listado y nos encontramos con que hubo un inconveniente con respecto a la notificación y en un principio se negó la veracidad de la obra ¿por qué? porque se estaba hablando de que era una obra que no tenía en ningún momento una ningún vallado ninguna medida de seguridad volvimos a recurrir a los registros buscamos dentro de las diferentes dependencias que tiene Agua Santa Fecina Sociedad Anónima sobre todo en la seccional Rosario y encontramos que esa obra se estaba efectuando pero se estaba efectuando con todas las medidas de protección necesarias de acuerdo a lo que dispone la municipalidad de Rosario y las medidas que por lo general se deben cumplir a la hora de llevar a cabo una obra lo que sí por intermedio de la presente me gustaría si se me permite compartir pantalla voy a mostrar que teníamos la autorización de la municipalidad voy a proceder a compartir pantalla y voy a continuar hablando teníamos en principio el permiso de apertura de la vía pública que fue solicitado este es el formulario de apertura que enviamos desde la empresa la cual certificaba a partir del primero de febrero que íbamos a iniciar la obra los días posteriores luego tenemos el permiso de apertura que fue claramente aceptado por la municipalidad de Rosario que está fechado el día 4 por lo tanto la obra todavía no había comenzado sino que comenzaría después por lo tanto dudo de la procedencia de la certificación que acaba de mostrar el colega que defiende Amalia y a su vez le voy a presentar a todos los presentes una 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 certificación de inspección municipal de el día del mismo día mejor dicho de la tarde anterior al día donde supuestamente ocurrió el hecho de inspección municipal fíjese quiero que que tengan claro que habla de el 10 de febrero más o menos unos 4 o 5 días después del inicio efectivo de la obra a las 20 y 30 horas el inspector nos hace llegar bueno en principio labra el siguiente acto y después nos lo hacen llegar a la empresa porque nosotros se la solicitamos a la municipalidad en el día de la fecha siendo las 20 y 30 horas se deja constancia que la obra en ejecución de la empresa Agua Santa Fecina cumple con todos los recaudos de seguridad y higiene exigidos por la normativa vigente Juan Pérez inspector municipal por lo tanto y por intermedio de la presente y ante la presentación del formulario de apertura de la vía pública después el posterior permiso donde la municipalidad de Rosario habilita puedo acercar inclusive una carta que la estoy compartiendo en este momento que se envió al director de apertura de la vía pública de la municipalidad de Rosario en el cual se constaban algunos detalles sobre la hora la duración como les decía el día estipulado para inicio de la obra era el día 4 de febrero del corriente por lo tanto la obra si fuera verídico o no sé dudo de la procedencia del certificado que plantearon la obra iniciaba al 4 por lo tanto no había forma de que estuviera rota todavía esta habilitación no estaba permitida y bueno finalmente el acta de inspección municipal que presentamos por lo tanto desde un principio al reunir estas pruebas en el intercambio pistolar decidimos negar las condiciones que planteaban porque considerábamos que no cumplían con lo que de verdad está reglamentado y que claramente estas pruebas demuestran con más que solvencia bien entonces respecto al intercambio telegráfico por ahí usted me dice que en realidad lo que se desconoce con ustedes es que la obra tenga carencia de medidas de seguridad ¿puede ser? exactamente exactamente o sea que fue habilitado y hay un acta de fecha 10 de febrero ¿puede ser? sí nosotros el acta que labra el inspector municipal data del 10 de febrero las 20 y 30 horas y las solicitudes son del 1 de febrero y el inicio de la obra el 4 de febrero era aproximadamente el 4 porque más o menos de acuerdo a la a la regla de eso ustedes dicen que estaba bien habilitada y estaban las medidas de seguridad a la orden del día como corresponde normativamente exactamente bien me gustaría le pregunto a Amalia y le pregunto a sus abogados que es un detalle que no tuve en cuenta la fecha del accidente y un poco la fecha del acta de comprobación que tienen ustedes sí a continuación lo que vamos a mostrar en representación de Amalia a fin de contestarle un poco la idea de Aguas es que nuestra clienta asistió a un informe legal que vamos a compartir a continuación y antes de indicar la parte del informe legal que antes de compartir la parte del informe legal que es importante pensar también un poco la situación jurídica en la cual estamos nosotros planteando hoy que es la de un contrato de obra y mi colega debe muy bien saber como representante de obras sanitarias que los contratos de obra se rigen dentro de lo que se constituye como los contratos que se basan en garantizar un resultado eficaz reproducible y percibible por consiguiente también la ley los determina como un factor objetivo por eso acá la idea de independientemente de cuál de las actas de inspección empezó primero o se dio en el transcurso del día 4 es también pensar cuál es el nexo de causalidad y si fue realmente la obra la obra llevada a cabo por obras sanitarias la que generó la luxación de rodillas de nuestra cliente y el informe pericial que nos entregó la doctora Reschetti que es parte de la Universidad Nacional de Rosario si podemos ver al final luego de todo el desarrollo que se somete nuestra clienta las radiografías los estudios dentro de una junta médica donde se habla de la luxación de rodillas de las consecuencias de la producción se indica en la última hoja en correspondencia a la Lex Artis que los sucesos del 10 de febrero de 2021 ocurrido en la vereda de la calle Laurel 1250 en la ciudad Rosario provincia de Santa Fe se presentan como nexo causal de la lesión acontecida por la paciente luxación de rodilla derecha a partir de este informe legal y en consideración del factor objetivo es que nosotros también estamos exigiendo la responsabilidad de obras sanitarias y de Ramón Luna en lo que respecta al daño de nuestra cliente acá la pregunta no es si acá no estamos para debatir si obras sanitarias tuvo la culpa o no acá lo que estamos debatiendo y demostrando pruebas contundentes y fehacientes es que la obra fue el motivo que causó el tropezón de nuestra clienta que hizo que se genere la luxación de rodilla y que devienen voy a invitar a mi colega a indicar por favor todos los daños acarreados de esta situación Hola me presento porque todavía no me presenté Gaston Emo el abogado de Amalia Carnevale más allá de todo lo que venimos planteando y todo creo que lo que necesitamos y acá como defensor de mi clienta es tratar de llegar a un acuerdo con todas las partes presentes y de paso también agradecerle este espacio para poder llegar a este acuerdo entendiendo el daño y el perjuicio que sufrió mi clienta por este accidente que ocurrió en la vía pública por una obra que se encontraba mal señalizada y la cual también incluyo a Luna Ramón el verdulero el frentista que no 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 pudo o no o no hizo lo que se necesitaba para mantener en óptimas condiciones la vereda y que esto no representara un daño no solo para mi clienta sino para todos los vecinos que pasan por ahí como decía mi colega nosotros tenemos y como ya hicimos llegar en su momento a las otras partes un pedido lo que nosotros creemos que se debe indemnizar a nuestra cliente a raíz de de este hecho que le ocasionó no poder trabajar con normalidad como también ahora vamos a comentar también como se puede ver en nuestra cliente la angustia que le produjo todo esto que le está pasando y eso deriva en distintos montos a rezar que nosotros consideramos a través de las pruebas que nosotros obtuvimos uno de los de los montos de lo que queremos rezar que pedimos es el lucro cesante que es esto a raíz de la pérdida de no poder trabajar normalmente nuestra cliente está inscripto como monotributista categoría C como bien explicaba tenía un un ingreso mensual de 56 mil pesos el cual pasó a ser de 36 mil pesos a raíz del accidente en estos últimos meses fue lo que estuvo percibiendo y que en cuentas se aproxima a el monto de 200 mil pesos de lucro cesante también como también explicaba nuestra cliente esto también incluyó las sesiones el trasladarse porque se ve imposibilitada de hacerlo en su auto o en colectivo porque no puede estar parada ni se le complica sino que lo tuvo que hacer en taxi más un plus que se le cobraba en cada sesión determinamos aproximadamente un daño emergente de 30 mil pesos como decíamos que estaba pasando un mal momento no se encuentra de la mejor forma digamos en su vida ya privada se siente muy mal angustiada porque aparte tiene el miedo de no poder recuperarse porque como ven esto ya hace tiempo que sucedió y todavía sigue con dolores muy agudos muy molesta encontramos a través de una de un informe psicológico que le diagnostican estrés postraumático el cual nosotros valoramos como daño moral y lo determinamos en 115 mil pesos como último con el informe médico legal que que muy bien hacía alusión mi colega se le diagnostica también a nuestra cliente una discapacidad del 13% a raíz de la luxación de rodilla que le ocasiona esta discapacidad que como venimos relatando la imposibilidad en su en su vida cotidiana y por esto estamos solicitando que se le abone el monto de 520 mil pesos eso es un poco más o menos lo que nosotros veníamos a tratar de conseguir para nuestra clienta que entendemos que está en todo su derecho de reclamar y de ser indemnizada por estos daños y perjuicios que sufrió perfecto muchas gracias muy detallado la pretensión igualmente yo veo que como bien señaló usted cuando expuso lo de la pretensión cuando la cuantificó el hecho de cómo se fue desarrollando el suceso y esto que usted marcaba de la falta de mantención de la vereda tanto por parte de Agua Santa Fecina que un poco ya lo escuchamos como del señor frentista Ramón Luna está la abogada acá con nosotros no sé si Ramón está por algún lado no yo voy a ser del particular ah ok bien bueno me presento si Ramón Luna en el día del hecho la verdad yo no me enteré lo que le había pasado a mi clienta yo la verdad solo la conozco porque se acerca a mi verdulería y la obra digamos no es que no la desconozco porque estaba afuera o cercana a mi local pero bueno como es algo municipal es una empresa que trabaja y se encarga de reparar lo que se supone que debe brindar simplemente sostengo que no me cabe responsabilidad porque como lo presenté a través de mi abogada mediante las cartas si dice que tengo que mantener la limpieza por ahí cuidar lo que es la basura más que nada que bueno mi local se trata de residuos alimenticios pero lo que es la obra en particular la verdad que no no tengo nada que ver digamos no puedo señalizarla tampoco me corresponde ver si el vallado está parado o está acostado y como se podría ver en la foto que ellos presentaban en la ochava que es donde está mi local la construcción está a un costado ni siquiera está en la entrada entonces no estorba mi función pero bueno digamos yo estoy presente acá porque me intimaron a presentarme y bueno prefiero solucionarlo a través de este medio pero me parece una irracionalidad lo que pretenden porque bueno como sostengo yo solamente soy un comerciante y la obra va más allá de mi responsabilidad o de lo que puedo reparar a ver si entiendo si entiendo ni bien usted considera a través de lo consultado con su abogada que no le cabe ningún tipo de responsabilidad atento a que no serían las tareas que tienen que realizar para el cuidado de su hereda claro tal cual no voy a meterme en el ámbito jurídico el cual no me corresponde pero lo que me estuve explicando mi abogado que la empresa privada junto con la municipalidad concurren en lo que es la obligación de la reparación la construcción o brindar simplemente el servicio y por ello ellos se constituyen como dueño y guardián de lo que es la cosa en este caso la vereda por eso mismo acá me tomo el atrevimiento considero que no tengo ninguna responsabilidad y que bueno espero que se pueda llegar a una conclusión favorable a través de este medio bien justamente esto de esperar a qué solución queremos llegar supongamos de que no llegamos a ningún acuerdo acá por lo que estoy viendo que por ahí hay unos desaciertos respecto de la responsabilidad que le cabe a cada uno que tiene cada uno usted a Amalia a ustedes los abogados de Amalia por ahí es una pregunta que quizás la respuesta es un poco obvia de no llegar a un acuerdo que actitud van a tener tomo la palabra antes de responder me parecería interesante ahora sí que tenemos disponible la prueba de la foto para poder hablar y reflexionar un poco más a nivel fáctico de lo que es la situación en la cual ocurrió la foto esta es la foto de la vereda en la cual se ve específicamente la obra el cartel de aguas santafesinas y no se puede apreciar bien desde el lado derecho del lado de la vereda la continuidad de las baldosas en las cuales nuestra clienta se cayó la foto evidencia a nivel fáctico el hecho y manifiesta también que la construcción responde a aguas santafesinas nuestra 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 posición como estudio jurídico es la prioridad es nuestra clienta nuestra clienta hoy está pasando necesidades las cuales necesita satisfacer no es nuestro interés llegar a una instancia judicial pero si no encontramos una accesibilidad de ambas partes no nos va a quedar otra alternativa que tener que recurrir a la instancia judicial queremos robar un minuto más también para mostrar una última prueba que también es que nuestra clienta hizo una denuncia también en el centro territorial comprendiendo también que esta situación implica también una acción penal un delito de lesiones no somos somos conscientes que el señor Ramón Luna no tiene por qué padecer esta situación judicial y penal que implica cuestiones muy comprometidas para su persona para su familia tampoco queremos llegar a la situación con agua santafesina pero si nosotros queremos que se tome como prioridad la necesidad de nuestro cliente bien bueno rescato un poco esto de la necesidad y las lesiones y los las cuestiones que sufrió Amalia entiendo que quizás el abogado y corríjame si me equivoco el abogado de agua santafesina no estaría desconociendo la obra sino que está cuestionando la falta de medidas de seguridad entiende que no no hubo una falta al respecto cuéntame un poco también con qué medidas de seguridad les pide la municipalidad bueno antes de comenzar con esto está acertado en lo que dice doctor le pediría a los colegas que defienden a la señorita Carnevale si podrían volver a compartir la última fotografía compartir la pantalla de la última fotografía que nos facilitaron no sé si se puede la tiene en la mano bueno antes de continuar con la consulta que me hizo doc quería aclarar que esta fotografía y queda en evidencia frente a todos los presentes fue tomada mientras los operarios estaban trabajando en un pleno día de trabajo en horario laboral por lo tanto no muestra ningún tipo de nexo de causalidad de que no faltaba ningún vallado a su vez gracias a quien haya compartido la publicación es suficiente queríamos determinar el hecho de que nosotros como empresa dentro de lo que estipula la municipalidad de Rosario que tiene una reglamentación particular que data del año 2007 y que tiene es una ordenanza municipal que reglamenta cuál sería el tipo de hendidura dentro de la obra pública y cuáles tienen que ser las facilidades para llevar a cabo y dentro del vallado particular se requiere la información a los vecinos que los vecinos deben estar plenamente articulados en este caso los encargados de hacer la notificación fue gobierno provincial debido a que esta obra se llama Rosario más conectados y por lo tanto esa difusión la hizo el gobierno provincial estaban todos los vecinos de toda la manzana son 80 manzanas que se están llevando a cabo por lo tanto estaba ya debidamente notificado y lo que aplica es la ordenanza 8120 que data del año 2007 y que tiene su decreto reglamentario que es el 2358 del mismo año nosotros hemos logrado cumplir con el vallado que se certifica también se pide unas redes elásticas para que se ponen directamente sobre la hindidura esas redes elásticas que se ponen son por lo general para que no caiga ningún animal o no haya ningún problema en el caso de que una persona no pueda apreciar cuál es la limitación de la de la valla del vallado por ejemplo un nene o cualquier mascota se deben poner esas mallas y estaba cumplimentado de acuerdo a lo que también establece el acta de inspección pero a su vez me gustaría incorporar una prueba más que omití cuando tomé la palabra anteriormente que es una solicitud que le realizamos una solicitud de informe que le realizamos dentro de la empresa a quien está encargado de voy a compartir pantalla permiso quien está encargado del área de atención al público que es el señor Manuel de San Martín que es el gerente general de servicio de atención de aguas el cual en el informe que estoy presentando le solicitamos que nos presente todo aquel listado que tenga que ver con algún reclamo alguna solicitud o alguna queja respecto a la obra y al incumplimiento de alguna obra tanto de vecinos a la finca o linderas y el cual por intermedio de esta de esta notificación que data del 1 de septiembre obviamente después del intercambio epistolar que hemos recibido establece que no ha habido ningún reclamo en ninguna de las entidades tanto informática vía web por teléfono o nadie se acercó a ninguna de las oficinas ninguna de las dependencias de aguas santafesinas para efectuar ningún reclamo por lo tanto seguimos sosteniendo que y tal como lo describió perfectamente el doctor ramos brúera no negamos la existencia de la obra todo lo contrario tenemos los elementos que certifican que estaba debidamente habilitada que se cumplieron con todas las normativas que establece la ordenanza mencionada y además mantenemos la idea de que a las 20.30 del día del 10 de febrero y durante todo el periodo en el cual no se está realizando un trabajo en la jornada laboral como si estaba ocurriendo en el momento de que se tomó la fotografía se cumplen a rajatabla con las medidas de seguridad determinadas por la ordenanza que data del año 2007 y que nos permite a nosotros mantener en constante en constante aprobación las obras que llevamos a cabo como empresa que es la ordenanza 8.120 bien o sea acá hay una cuestión bueno obviamente lo que yo digo de que ustedes no niegan la obra sino que niegan que falten las medidas de seguridad básicamente un poco lo que se llama parafraseo y es lo que termino diciendo lo que en otras palabras volviendo al rol de mediador de no llegar a un acuerdo al respecto que ustedes como ven atento a lo que está diciendo Amalia más que nada rescatemos un poco volvamos a Amalia ¿no? al accidente que ella sufrió y a todas las consecuencias no sé no sé si qué actitud verían qué posibilidad verían de no llegar a un acuerdo al respecto de esta de esta cuestión Doc nosotros claramente entendemos la pregunta perdón iba hacia Agua Santa Ficina nosotros claramente entendemos las circunstancias que está afrontando la señorita Carnevale nos parece que tiene toda la validez el reclamo que está realizando nosotros como en este caso yo como titular y apoderado de la empresa lo único que vengo a plantear es la idea de que nos queremos presentar de la mejor buena voluntad hemos recibido las notificaciones las hemos respondido nos ajustamos a derecho y hoy estamos aquí presentes por solamente la idea de aclarar un malentendido ok me decís que entienden la validez quizás del reclamo de de Amalia puede ser claro lo que estoy aludiendo es el hecho de que ante la la lesión que sufrió es prudente que haya tomado cartas en el asunto perdón me gustaría podría sí quiero reclamar un poco esto desde que por ahí entiendes desde la un poco la validez del reclamo la efectividad de de que hay un hecho porque acá hay que estamos de acuerdo en ciertos puntos ¿no? de que hay una obra y de que esa obra a consecuencia de esa obra Amalia tuvo un accidente o sea por transitando y con esa obra tuvo un accidente ¿puede ser que estemos de acuerdo en eso? disculpe sí sí ahora voy a presentarme como abogada lo que quería decir a continuación es que nosotros por nuestra parte desconocemos el hecho principalmente porque fue al momento de la noche y nadie la vio o por lo menos nadie pudo constatarlo y segundo que en este caso nosotros no tenemos la responsabilidad simplemente para que quede claro eso lo de la responsabilidad me quedó claro o sea y tampoco hay un acuerdo respecto de que a consecuencia de la obra hubo un un accidente de parte de la abogada de Ramón Luna digamos que ella presente pruebas sobre su fractura puede haberle pasado en cualquier lado digamos simplemente trabajando pero no tenemos nada que ver ni tampoco nos incluye que haya sido sobre la vereda nuestra por una realidad no desconoce que es de la vereda entiende que no es responsabilidad de usted por ahí el abogado de Aguas de Centrofini no desconoce la obra y respecto del accidente yo a mí me gustaría consultar algo nosotros claramente no tenemos ninguna constancia de que la lesión no ocurrió como muy bien dijo mi colega que representa Luna no haya ocurrido en otro momento los los colegas de Amalia Carnevale presentaron una documentación corríjame Doc Bustos o Emón que presentaron una documentación a que la firmante era la doctora Bregini puede ser Bregini Bregini algo así yo tenía dos consultas la primera es ¿qué profesión tiene? ¿es abogada? ¿es médica? es médica traumatológica y legista perfecto por lo tanto lo que ustedes nos presentaron a nosotros es la certificación de la discapacidad o sea a consecuencia ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo ante la lesión? yo en este punto veo que estamos probando una lesión lo que quiero ir aclarando el tema de el suceso ¿no? porque veo que ustedes habían hablado de una denuncia donde había participado un señor López ¿puede ser? sí colega dale no contestando eso y lo que el abogado conrado es que justamente en la exposición civil que se hace en la comisaría horas después del accidente se deja constancia de un testigo que es un taxista que ve la caída de nuestra clienta que la asiste hasta que llega la ambulancia y la acompaña hasta el hospital y luego nuestra clienta sale del hospital acompañada por la amiga porque se encuentra imposibilitada de apoyar la pierna derecha y me tomo un minuto más también para aclarar una cuestión importante que acá el mediador dijo muy interesante que acá todos coincidimos en que hubo una obra y que producto de esa obra nuestra clienta tuvo un accidente claro hay una coincidencia todos coinciden que hay una obra no todos coinciden que hay una obra perfecto disculpe eso que todos coincidimos con que hay una obra y acá lo que estamos dejando pasar disculpa que interrumpa un segundo Débora no sé si me está escuchando el tema en los hechos cuando relatamos los hechos yo creo que el tema de que pisa la indigura y pierde la estabilidad y se cae no es discutible no sé Débora qué opinas vos que es de los hechos que forman parte del caso a ver opino yo sí forman parte del caso pero quizás forman parte del caso y lo saben una sola de las partes por eso está el testigo no sí sí pero bueno pero me refiero por el tema de que se cayó pisando la hendidura bueno yo creo hasta ahora como viene desarrollándose y como lo va llevando adelante el mediador porque bueno las partes será una cuestión de prueba en su caso si las partes no acuerdan ahora no me quiero adelantar pero o sea está correcto para mí como vienen marcando los hechos o sea todos están de acuerdo que hubo una obra todos están de acuerdo que Amalia presenta lesiones porque de hecho está la historia clínica está la pericia lo que nos queda acreditar es el nexo causal y eso es bueno lo dejo que sigan adelante desarrollando la mediación perfecto ahí fue la interrupción justamente a eso digo lo que les propongo es que si se puede citar a este a este señor López como para que nos relate un poco y si hay alguna documental respecto de la asistencia en de la ambulancia en el lugar que quizás nos va a poder dilucidar y poder básicamente transmitirle a los requeridos de que efectivamente sucedió el hecho y sucedió ahí que es eso lo que ellos no desconocen porque justamente no conocen no es que caprichosamente los desconocen no los veo en una posición cerrada sino que los veo en un desconocimiento y lo que nosotros tenemos que manejar en este momento es información hay posibilidad de llamar al señor López hay posibilidad de aportar algo respecto que nos clarifique esto tenemos si mi colega quiere comentar la prueba del hospital de ese mismo momento del accidente sí se encuentra la historia así está ahí el informe médico donde establece la la fecha de ingreso de ella al sanatorio luz del sol a través de la de la ambulancia que la fue a asistir y donde la va a tratar también ahí por en primera instancia el doctor Martín de Lía que es el traumatólogo traumatólogo que es quien le eh diagnostica la luxación de rodilla que Amalia presenta bien entiendo que bueno este informe médico a ver podemos leerlo un poco paciente femenino de 34 años que presenta dolor articular intenso de aumentar la rodilla incapacidad al mover la rodilla inflamación en la zona afectada la luxación de la rodilla aplica bla 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 no sé qué les parece a las partes de este informe médico no sé si quieren decir algo al respecto lo bueno un poco la exposición de los abogados de Amalia está del señor Luna o de Agua Santa Fecina por nuestra parte no desconocemos el accidente pero por ahí sería un poco más certero que haya alguna prueba que fue digamos frente a la vereda o porque digamos nos acusan de que tenemos responsabilidad yo el tema de responsabilidad lo dejaría quizás un poquito más para adelante sobre como ustedes el tema de el hecho les queda claro no qué opinión tienen yo por lo que lo que se puede ver por lo que poco que puede apreciar el informe ahí lo que se detalla es el ingreso de una paciente gracias el ingreso de una paciente que entra con una supuesta lesión y que bueno es tratada como corresponde o sea en eso podemos estar de acuerdo en que ingresó que el informe médico del sanatorio pertinente está la diferenciación que hace usted en mediador me parece que es prudente acá no estamos hablando de ningún tipo de responsabilidad no certifica a dónde fue a buscar a la ambulancia si el ingreso no la verdad que no puedo apreciar si dice que ingresó por ambulancia o como ingresó pero tampoco podemos certificar si esa lesión no fue el parque independencia el monumento a la bandera bien por eso Amalia y sus abogados ¿existe alguna posibilidad de ampliar la probatoria como para demostrar de alguna manera como alguna prueba que el hecho pasó en ese momento a esa hora etcétera una prueba que lo certifique que no sea quizás una posición de Amalia que la reconocemos yo como mediador reconozco lo que dice ella quizás no le cierra a las otras partes o lo desconocen como les digo quizás no es que no le lo desconocen de mala fe sino porque simplemente no lo conocen entonces un poco ampliar eso y aclarar ese hecho ¿qué pueden aportar ustedes al respecto? perdón hago una breve interrupción aclaratoria recordando lo que nosotros trabajamos como el caso que ya lo vimos cuando vino Amalia a la entrevista y lo trabajamos todos los grupos bueno recordar que Amalia fue atendida por una ambulancia que la vino a asistir al lugar del hecho ¿se acuerdan? eso se refiere mediador si ustedes como abogados pueden acompañar prueba o solicitar por eso él se los pregunta los fines de pasar a una instancia posterior y acompañar esa prueba y también estaba el testigo presencial o sea esas dos pruebas no sé si se comprende hago esta aclaración a todo el grupo para que no vean que estamos en realidad ahora introduciendo hechos nuevos sino que son hechos que trabajamos a lo largo del caso de hecho yo medio que lo tiré así a lo bestia pero en realidad yo tendría que sugerirlo o sea por más que yo lo vea a ver como técnica de mediación yo no puedo decirle traigan un testigo o traigan una no sé un informe médico donde la ambulancia diga que estuvo en ese momento la fue a atender ahí que sería sumamente aclaratorio del hecho ¿no? yo tengo que decir como dije esta última vez ¿qué pueden ofrecer ustedes como para aclarar esta duda? ¿no? técnicamente como mediador lo tengo que hacer así yo no puedo proponer ni soluciones ni una prueba en particular pero puedo sugerirles a ustedes que darle una idea un poco indirecta disimulada bueno ahora es el momento de que el relato sería ese ¿qué pueden aportar ustedes respecto para aclarar este hecho? o sea yo lo estoy llevando al hecho este que no hay coincidencia bueno nosotros como como representantes de Amalia nos parecía interesante bueno que en la exposición civil figura el nombre completo del taxista que la vio y que la asistió y también en el informe clínico que se diagnostica su luxación aparece su número de historia clínica que de última podemos solicitar al hospital donde va a aparecer seguramente el ingreso de Amalia y la asistencia de la ambulanza bien ustedes pueden aportar bueno me habla de un testigo y de una historia clínica dos testigos pueden llegar a aclarar estas cuestiones o sea si eventualmente no sé producirse estar con los testigos la historia clínica aclara un poco podemos quizás si no lo tienen ahora en este momento en una nueva reunión tratar de que se aclare esta cuestión respecto del derecho de que sucedió el hecho sí lamentamos también que como información anexa que el informe médico legal que se le hizo a nuestra clienta también certifica que la disparidad y la discontinuidad en el tratamiento hace la posibilidad de aumentar su nivel de discapacidad como así también empieza a estar involucrado el sistema nervioso yo les propongo lo siguiente o sea que en un breve plazo o sea una semana nos volvamos a reunir y traten de traer algo como para que aclare esta cuestión y que las partes tanto las abogadas de Ramón Luna como el abogado de Agua Santa Fecinas vean un poco esta claridad y podamos avanzar en un acuerdo porque yo veo que a ver intenciones de acuerdo a ver intenciones de resolver la cuestión hay ya sea con un acuerdo o sin un acuerdo pero de resolver la cuestión hay entonces mal estaría cerrarla mal estaría de mi parte cerrar una mediación acá porque quizás si aclaramos esto podemos llegar a un acuerdo no doctores de Luna y de Agua Santa Fecina si podemos aclarar esto ¿podría avanzarse un acuerdo? si si a mí yo creo que sería prudente por lo pronto que puedan certificar que verdaderamente fue la lesión se produjo ahí buenísimo parece que pasamos a una segunda reunión tratando de demostrar esto aclarar esto desde que efectivamente el accidente sucedió en ese día en ese lugar como con la denuncia de la obra sí concuerdo con el sí estoy de acuerdo perfecto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a firmar un acta donde consta un poco lo lo sucedió hoy en en la reunión y que pasamos un cuarto intermedio donde las partes la la requerente requerente se compromete a aportar pruebas aclaratorias respecto de del hecho ¿les parece? sí sí una cosa más si se me permite agregar si existe la posibilidad de que nos faciliten la documentación sobre todo este informe que hizo la legista si existe la posibilidad de que nos la faciliten para la próxima reunión sería genial por supuesto en el cuarto intermedio pueden a ver es importante quizá que lo traiga como para manejarlos todos pero si en el cuarto intermedio si ustedes los abogados quieren ir cruzando información como para ya avanzar en este tiempo y trabajar y fijar una agenda de trabajo creo que es óptimo es muy muy útil como dijo Conrado bien entonces vamos por concluida esta reunión y avanzamos a una próxima reunión y fijamos esto como como agenda de trabajo bueno muchas gracias gracias muchas gracias José respecto de la fecha sería el viernes próximo o vos me confirmás déjame dejar no si no vos me lo confirmás no no puede ser porque yo tiré así una a ver por qué tiré la de la nueva reunión porque evidentemente no tiene a ver la idea mía que tendría que surgirle a la otra parte es más que nada la testimonial en una testimonial que nos aclare esto que dijo Conrado es muy bueno lo de la agenda de trabajo de pasar a en el cuarto intermedio y se da mucho y se da mucho con los daños y perjuicios de fijar una agenda de trabajo de decir ah sí bueno por ahí termina siendo y ustedes dicen ah es una pavada pero se da mucho esto de ah pásenme la documentación pásenme si hubo denuncias del accidente y se van pasando y a veces me comparten a mí el mail que se van pasando y hay veces que no pero eso se llama fijar una agenda de trabajo tal cual es así y a veces sucede y a veces que no o sea nosotros podríamos pasar a una ¿cómo es? a una nueva reunión y directamente yo fijo la reunión porque veo quizás que están los testigos y que nos pueden aclarar pero si en la historia clínica surge capaz que al abogado de Agua Santa Fecina o al abogado de Ramón Luna le sirve y ahí ya vienen con otra actitud y vienen con una actitud de ok ya me tienen un poquito agarrado y vamos a negociar números ¿no? es así la dinámica o sea la mediación no deja de ser un poco una negociación asistida pero estuvo duro por ahí aclarar esto de de lo que está claro y lo que no está claro o sea no está claro el hecho y entonces estaba bueno que ustedes estaban reentusiasmados en cuantificar el daño y está muy bueno esto de de todo lo que que padeció Amalia porque en definitiva eso por ahí lo que en teoría tendría que un poco ser un bajo la manga y jugar para decir ah bueno pero págame pero si no hay algo si hay una falta de coincidencia respecto de algo tan importante de cuándo y cómo sucedió el hecho no podía avanzar yo no puedo avanzar claro a mí me pareció también en concuerdo con José muy productiva la clase porque bueno este es un ensayo ustedes estaban muy entusiasmados hablo de los abogados de Amalia en cuantificar el daño eso lo vimos pero ustedes se acuerdan que también yo les comentaba cuando hablamos de la responsabilidad civil que se tienen que dar todos los presupuestos de la responsabilidad civil y acá nos estaría faltando vuelvo a repetir el lexo de causalidad había un pozo hay una lesión pero ahora tenemos que acreditar que esa lesión se produjo como consecuencia a causa de ese pozo que existía en el cual Amalia se cayó entonces bueno obviamente que la prueba la trajeron ustedes lo pensaron y ahora proponemos digamos ampliación de prueba porque bueno nosotros ustedes saben que no les dijimos absolutamente nada a ninguno que prueba acompañar eso lo pensaron ustedes lo trajeron ustedes entonces estuvo muy bien el trabajo y está bien darse cuenta no sé si ahora entienden la importancia de esta prueba que les está faltando una frase que fue muy 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 directa ¿qué es esta doctora fulanita de tal? ¿a qué se dedica? ¿no? porque claro la doctora que era médica podía decir sí eso fue producto pero no puede certificar el hecho la médica solamente puede decir puede corroborar la lesión que sufre Amalia la va a examinar clínicamente y va a decir sí constato que Amalia sufre tal lesión como consecuencia no puede decir que Amalia se cayó en tal lugar eso no lo puede decir la médica ¿comprenden? no tiene conocimiento del hecho estaría inventando algo nadie lo podría decir solo un testigo presencial es por eso que el mediador le está pidiendo un testigo o varios testigos o los testigos que ustedes tengan para acreditar eso y también otro testimonio muy importante va a ser los médicos de la ambulancia bueno ustedes van a pedir un informe de la empresa de emergencias que va a constatar donde la ambulancia concurrió a tal lugar tal día tal hora y allí esa es una prueba también muy importante contundente para el caso bueno no sé qué les pareció la experiencia ya estamos en hora pero bueno en general les gustó la vieron productiva sí ¿sí? sí yo me voy triste porque no me van a pagar nada no todavía no pará todavía no te adelanten yo quiero hacer una pregunta sobre todo a Silvina viste Silvina que vos marcaste en un momento que estaba constatado el hecho de que había puesto el pie en la hendidura todo por lo que venimos tratando ¿sí? ahora hay un detalle que no me pasó desapercibido y es que el mediador no debería escuchar esto pero es que ella en los hechos reales en los primeros salía de una fiesta no venía de cuidar a ninguna tía entonces no nos estamos abocando en sí a los hechos perdón que interrumpa pero bueno de dónde venía eso lo sabe Amalia y Amalia puede decir que venía está bien pero si nos centramos en el hecho de que puso el pie de que cayó en la hendidura por la hendidura y demás también estamos hablando de que en el hecho en el que cuenta Amalia en la entrevista ella dice que viene de una fiesta no viene de cuidar a la tía y son cuestiones diferentes me parece Débora no sé si a lo mejor estoy equivocada pero me parece que me sumo a lo que estás diciendo porque también dijo que era soltera y no dijo y cuando ella habló había dicho que tenía marido que la estaba ayudando a cuidar a los hijos y eso también tiene que ver en cuanto al nivel patrimonial o económico que ella tiene acceso no dos aclaraciones respecto de si venía de una fiesta o venía de cuidar a la tía no hay nexo de causalidad o sea es irrelevante al hecho concreto de la caída porque no tiene que ver o sea ustedes lo que estaba por ahí había surgido en algún momento era el tema de que estábamos en el disco y entonces por ahí había una restricción de salidas de horarios bueno alguien lo había traído en su momento acá no surgió lo iban a traer los abogados de la municipalidad que sé que sí selina lo iban a traer pero bueno ellos no son parte acá por eso no surge también eso no tiene que ver digamos es como decir bueno una persona un ejemplo les doy un peatón que cruza la calle a mitad del cuadro y no cruza por la esquina y es atropellado por un vehículo ah bueno pero no cruzó por la esquina entonces está bien que lo atropellen no o sea puede haber culpa de la víctima concurrente o no según el caso habrá que ver en este caso no hay nexo de causalidad entre el hecho de dónde venía ella con la caída en sí no sé si me entienden o sea que se haya caído no tiene que ver si venía de una fiesta o venía de cuidar a la tía no tiene nada que ver si tendría que ver si ustedes me dicen bueno venía en bicicleta o venía caminando o venía con taco alto o venía en zapatillas quizás eso tendrá que ver digo por la lesión si estaba pasada en copas ah bueno también si estaba pasada en copas es que ahí está el tema y por eso también lo estoy planteando y si venía a una fiesta pasada en copas pero eso es algo que no se me parece a mí que no se acreditó están ustedes ya suponiendo cosas que no que no se acreditaron bueno ¿cómo lo probarían? no tienen manera en esta instancia de probar es algo que me parece una prueba imposible de acreditar no sé Silvina no sé si te gusta lo que querías decir un análisis sanatorio y te digo que estaba alcoholizado es muy difícil porque en definitiva ¿cómo es? no le van a hacer un control de alcoholemia a un paciente que llega accidentado en la vía pública ¿por qué le harían un control de alcoholemia? no, no aparte no es no es la autoridad de Contralor la ambulancia de emergencias que la asiste a menos que haya dentro de alguno de los informes médicos alguna cuestión y ustedes traten de dar la vuelta por esa cuestión pero muy tirado de los pelos sinceramente no sé si podría llegar a ¿cómo es? a ser atenuante de la responsabilidad eventualmente ¿no? o sea sí lo veo mucho más pesado en lo en lo que estamos discutiendo si el hecho sucedió o no sucedió si no hay hecho no hay hecho no hay hecho en ese día y en esa hora claro en tal lugar eso sería la posibilidad yo tengo otra duda porque cuando estábamos con los chicos armando y todo esto que salió también salió en la conversación o sea bueno a ver tenemos al taxista que la ayudó a la amiga que la fue a buscar pero no sabíamos bien si cómo traíamos esa testificación a a la mediación si era una declaración jurada una declaración con Espivano si podía venir si teníamos que convocar es un tercero convocado ¿cómo sería? se puede convocar a terceros tranquilamente el reparo de convocar a otras personas tiene que ver con la mayoría o la minoría de edad nada más o sea se da mucho en esto de las cuestiones de familia ¿no? es decir convoco a los menores a partir de qué edad si los convoco o no los convoco pero el resto no hay drama por ahí alguno se te va a excusar si es bueno pero eso depende básicamente de la voluntad porque como es a ver es una instancia obligatoria para las partes o sea para previa la iniciación de la instancia judicial de hecho no es obligatoria la mediación si bien no es obligatoria es más o menos obligatoria pasa mucho de convocar y que no venga nadie digo es más o menos obligatoria porque si yo notifico y no comparece una de las partes yo puedo cargarlo con una multa entonces hay una obligatoria hay una sanción por la inasistencia pero a un tercero no va a ser obligatorio yo no lo voy a poder no va a tener la calidad de testigo que va a tener en un proceso judicial no va a ser una carga pero si sirve si hay una predisposición de este tercero me va a servir mucho y puede venir tranquilamente con el único reparo la minoría de edad bueno entonces en esta instancia pasaríamos un cuarto intermedio que después fijaremos la fecha para una segunda audiencia y ahí los abogados de Amalia que citarían a los testigos con los que cuentan y acompañarían un informe de la empresa de emergencias o una ampliación del sanatorio que también si lo recibió tal día tal hora fue trasladado por ambulancia bueno ustedes verán qué prueba acompañarán y bueno luego con el mediador fijamos si es posible el viernes que viene y si no otro viernes no importa porque de todas formas podemos hacer igual un cuarto o sea no te preocupes yo les voy a pasar un modelo de acta de reunión y de última ustedes lo van modificando según lo que charlamos acá básicamente que se presentó fulanito se presentó meganito después de un intercambio de palabras se comprometen a pasar a una próxima reunión donde se fija tal agenda de trabajo y hacen una descripción de más o menos de lo que se habló muy por encima y de lo que se que se comprometen a hacer de acá a la próxima trae testigo no sé las partes se van a pasar información etcétera pero básicamente esa yo después les paso te paso un modelito de horas y se los pasan a ellos si pasamelo y entonces lo van a hacer cada grupo lo hace de manera distinta o sea después me entregan a mí el acta de mediación para ir viendo bueno más o menos va a ser algo bien concreto no se asusten sí sí vieron el formulario de requerimiento de mediación que no fue complicado bueno completar ahora vamos a ver el de el de mediación el del acta de mediación y no sé si alguna cosa más te parece José Silvina no no sé si tuvieron alguna duda si le queda alguna duda al respecto bueno entonces vamos a ir viendo para cuando continuamos les cuento cómo seguiríamos las clases viendo cuándo depende de la fecha de mediación si es el viernes próximo retomamos si llegara a ser otra fecha porque bueno el doctor no puede vamos a avanzar con el reclamo administrativo a la municipalidad sí que es también otra instancia que vamos a de práctica que tenemos pensado hacer para que aprendan a hacer un reclamo administrativo porque bueno ustedes vieron la ley de mediación y el estado provincial municipal no puede ser citado la mediación así que bueno vamos a reclamar por otra vía perfecto acá se puede compartir el archivo de última en el chat sí podés mandarlo en el chat en el chat a ver quiero ver un segundito así de última ya se lo paso porque vi justo un modelito de acta de reunión como es virtual va que está virtual y presencial así ya se los paso y lo tienen ustedes y lo van llenando ¿les parece? perfecto no sé si yo les parece pero bueno a vos y a mí nos parece claro ¿se ve? ahí ahí está no sé si lo ven yo lo puedo ver ahí está si lo pueden abrir más que nada a ver sí sí bueno eso vayan modificándolo y ya tienen el acta de reunión de mediación bueno todos pudieron descargarlo no a mí no me aparece si alguna vez vos lo podés ir al campus o ir al foro sí bueno yo se los mando por mail ahí está perfecto bueno siendo ya que nos pasamos diez minutos y viernes a la noche agradezco doblemente a todos los presentes por por bueno por haber participado y de este extra de tiempo que también es muy valioso así que bueno ya nos despedimos y nos vemos si o si el viernes próximo y vemos cómo seguimos José nuevamente muchísimas gracias gracias hasta luego chao chao gracias a usted muy bien